Somos todos miembros de un mismo cuerpo Es el pueblo del Señor aquí en la tierra Nuestra gran misión es predicar el Evangelio Dar a conocer que Cristo pronto volverá Pero como lo haremos Señor Si en nosotros no existe la unidad Únenos Señor en un solo Espíritu Una sola fe, un bautismo, una misión Que cuando tú vengas no estemos separados Únenos Señor en un solo corazón Hemos todos recibido algún talento Son los dones que el nos dio aquí en la tierra Nuestra gran tarea es demostrar amor al mundo Expresar con ellos el amor del Salvador Pero como lo haremos Señor Si en nosotros no existe ese amor Únenos Señor en un solo Espíritu Una sola fe, un bautismo, una misión Que cuando tú vengas no estemos separados Únenos Señor en un solo corazón Únenos Señor en un solo Espíritu Únenos Señor en un solo Espíritu Únenos Señor en un solo Espíritu